Vamos a transmitir, aquí estamos ya, está llegando Santos, ok. Bueno, pues aquí estamos ya. Sí, señores, pues ya habíamos entrevistado a Santos en dos ocasiones. Yo desde que supe que Santos se lanzaba como candidato a la presidencia municipal de San Luis, me dio muchísimo gusto porque es un agente profesional de seguros. La carrera nos unió hace muchos años, 35, 40 años, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto que se lanzara como candidato, que Morena y él unieran sus talentos, sus intelectos, la gente, para lanzarse como presidente municipal de San Luis. Hoy ya presidente electo, ¿no? Bueno, todavía no me da la constancia de presidente electo. Yo pienso que entre viernes y sábado, ya el Instituto Estatal Electoral, por conducto del Consejo Municipal Electoral en San Luis, me entregan el acta de presidente municipal electo. Ok. Oye, Santos, a mí lo que me, por eso quería entrevistarte, a mí lo que me interesaría saber es, ¿cómo viviste ese día? Porque la verdad, nosotros desde aquí, nomás en la televisión, le cambiaba un canal, le cambiabas a otro, Morena, el esto, el PRI, Morena, y digo, oye, impresionante, ¿no? ¿Qué día viviste? No, pues fue un día lleno de estrés, ¿no?, de preocupación, pero lo que yo hice en la mañana fue, me encomendé a Dios, y le dije, Dios, estoy en tus manos, porque tú decidas si gano o pierdo, lo voy a aceptar, ¿sí? Sí, gané, pues qué bien, ¿no?, pero hubo momentos en el día, por ejemplo, a mediodía, que hubo una gran compra de votos por uno de los partidos, ¿verdad?, oficiales, y eso me empezó a preocupar, sí, pero dije, pues me tengo que calmar, no puedo evitar eso, yo no teníamos nosotros a elementos de policía que nos pudieran apoyar, ni del Estado, ni municipal, dije, más vale que me calmen, pero ya con eso de las tres y media, cuatro, empezó a influir información de nuestros representantes, donde andábamos bien, ¿verdad?, en ciertas casillas, y ya me dio mucha confianza, eso ya a las siete, ocho de la tarde, empezaron a llegar las primeras actas donde ya estábamos ganando casillas, pues ya me tranquilicé completamente. Oye, Santos, ¿y qué tensión en el día?, ¿cuándo sentiste eso?, digo, me imagino que anduviste como loco en toda la ciudad, ¿no? Sí, los cuarenta días de campaña fueron intensos, impresionantes, de mucho trabajo, ¿no?, había reuniones con grupos empresariales, andar golpeando el calcetín, como decimos los vendedores, ¿no?, en la calle, casa por casa, estuvimos con grupos sociales, estuvimos con grupos organizados, estuvimos con grupos de deporte, anduvimos con mucha gente, pero aparte de eso, estuvimos en varias presentaciones de nuestra propuesta con los demás candidatos y en dos debates, uno que se hizo en Hermosillo y otro que se hizo en San Luis Río, Colorado, ¿no? Y anduvimos, pues, al cien o más del cien, ¿no? Hubo el día que, como anécdota, el día que yo estuve en Hermosillo, en cuarenta y ocho horas, nomás dormí dos horas, ese fue un debate que lo organizó el Instituto Estatal Electoral y se hizo todo, se realizó todo en las instalaciones de Televisa Sonora que están en Hermosillo, ¿no? Disculpe, pero ando afectado de la... Sí. ...por razones obvias, ¿no? Sí, yo le hablé el sábado en la noche, ¿no? Estuvimos en comunicación, yo andaba en carretera y ahí estuvimos viendo algo del Hotel Araiza que... X, ¿no? No sé si se hizo, no se hizo, pero... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno, gracias César Araiza, por el favor. Oye... Es de hermano mío. Ah, ok, no, pues qué bueno, este, vino a la campaña. Sí, mi hermano, él es empresario, él vende a nivel nacional ambulancias, a Cruz Roja, grupos de rescate, todo eso, tiene una empresa muy grande, pero él nos prestó dos bomberas que las traíamos en San Luis promocionándome y una ambulancia también, era todo de promoción. Y mi hermano, pues todo el tiempo, todos mis hermanos me han acompañado en mis situaciones y cuestiones políticas, ¿no? A mí me da mucho gusto. Por ese lado ya me sentía ganador, ¿no? Pero pues ganando, pues estaban muy contentos ellos el sábado por la noche. Casi no dormimos nada para amanecer el lunes. Había pura algarabía, ¿verdad?, en la Casa Campaña y en San Luis. La gente recibió muy bien la victoria de nosotros, ¿no? Y ellos ya sabían, era la cuarta vez que me lanzaba, pero nunca había perdido yo la intención de volver a hacer campaña. Y todo muy bien, y estamos muy contentos. Un saludo a Gaby Ávila, a Beatriz Zaragoza, a Ana Lorena Velázquez, a Manuel Ramos, a mi hijo. Un saludo desde aquí, están viendo la entrevista. A Rosario Álvarez. Rosario, un saludo a todos. A Rebeca, mi esposa, también me manda saludos, te manda saludos. Oye, Santos, y ahora, el comenzar. He estado yendo contrario a lo que se pensaba, o no sé por qué se pensaba de esa forma, pero he estado viendo que ya los primeros nombramientos o los prospectos a ciertos puestos públicos a nivel nacional, pues nomás con el secretario de Hacienda nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Podrá ser que no es el gran político, pero sí el gran personaje con mucha capacidad técnica, ¿no? No, recuerden que Andrés Manuel, él nombró a su gabinete conformado por, me parece que eran 16 secretarios, 8 mujeres y 8 hombres a principios de diciembre del año pasado. Entonces, es el único, y aparte dio a conocer un sistema totalmente diferente de descentralización de las mismas secretarías. Incluso la Secretaría de Hacienda, la sede va a ser en Mexicali, Baja California. La Secretaría, la Zagarpa, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación va a estar en Ciudad Obregón. Eso nos va a beneficiar mucho a toda esta región, a toda esta región, San Luis, Mexicali, Los Valles, ¿verdad? Eso va a ser un gran apoyo para nosotros, para bajar recursos y ayudar a la gente. Y desahogó un poquito la Ciudad de México. No, claro. Por eso lo hizo también, ¿no? Y aparte para generar más empleo. Y beneficia, hace una reestructura en la generación de empleo y del tránsito en las ciudades foráneas, pues. Y donde se ocupa que esté la Secretaría de Agricultura y todo lo demás. No, no, muy interesante. También estábamos viendo, le decía al público, Sergio Aitamón, Le decía al público que me llama mucho la atención también la capacidad que tiene la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Lo que me da a pensar que vamos a tener un aliado cerca del oído del presidente de la República, ¿no? Sí, Beatriz, que es la esposa de Andrés Manuel, es intelectual, ¿verdad? Y también Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador ha escrito 17 libros en toda su carrera política. Entonces, son hombres muy capaces. La pareja es una pareja muy capaz. Y también les digo así, Beatriz, no crean que le gusta mucho que le digan la primera dama o presidenta del DIF nacional. No sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero ahí va a haber ciertos cambios. Ya le platiqué a mi esposa y me dice, oye, pues, fíjate que sí, tiene razón, dice, ¿no? Como que era presidenta del DIF, eso. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene un gobierno totalmente diferente. Un cambio va a ser impresionante. Y extraordinario en beneficio de la gente de México, en beneficio de la gente de Sonora y también de San Luis de Colorado. Oye, entonces, ¿tú entras el día 1 de diciembre? No, yo entro el 16 de septiembre. ¿16 de septiembre? O sea, prácticamente ya. Mira, Miguel Ángel, la campaña fue dura. Y ahorita que se terminó la campaña que ganamos, es más difícil, ¿verdad? Estamos el lunes, que casi no dormimos. En la tarde ya teníamos dos reuniones. Ayer desde temprano tuve reuniones. Nada más a mediodía me fui a comer con mi esposa y sus papás, ¿sí? Y acá ando en Mexicali ahorita, pero después de hablar con mucha gente. Pero tenemos que estar trabajando. Ya ahorita estoy esperando nada más el acta o la constancia del presidente municipal electo. Yo hice un compromiso con la gente de hacer una fiesta de agradecimiento en el mismo bosque de la ciudad. Así como hicimos el cierre, ¿no? Entonces, vamos a cumplirle a la gente. Y ya empezamos a conformar nuestro equipo de trabajo, principalmente con la gente que nos apoyó en campaña. Pero estamos abiertos a toda la comunidad, ¿no? Pero aparte de eso, pues vamos a cumplir con la ciudadanía del jefe de seguridad pública. Una terna le escoge a la misma ciudadanía. El controlador ciudadano, el controlador municipal también va a ser igual. Este elegido por la misma comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el problema de inseguridad que hay en San Luis Río Colorado y la corrupción existente también en San Luis con el controlador municipal. Y también yo creo que es válido que le pidas a la ciudadanía que te apoyen, ¿no? Que te apoyen con ese pago del predial que tanto le ayuda al ayuntamiento y que ahorita ocupan del pago del predial, ¿no? Sí, claro. Mira, yo sé que la comunidad de San Luis, la gente de San Luis Río Colorado va a trabajar junto de la mano con nosotros. Porque yo voy a ser un presidente municipal que ande con ellos, ¿verdad? Que ande en la calle con ellos viendo la problemática, que ande en la calle con ellos viendo la obra pública que vamos a realizar, pero sobre todo viendo ellos que vamos a ayudar a la gente. Y eso automáticamente va a decir, con gusto voy a ir a pagar mis obligaciones fiscales que tengo en el municipio. Yo estoy seguro de eso. Por eso es que nos acercamos desde un principio a Santos, porque la verdad es que veíamos en él algo que quieren todos los mexicanos, ¿no? Honradez, capacidad y confianza, ¿no? Ya te doy una comida. Eres mi amigo, por eso hablas bien de mí, ¿no? Pero es toda una trayectoria, ¿verdad? Que nos ha unido y que hemos estado aquí. Y tú sabes que yo estoy lleno de buenas intenciones, tanto en mi sector asegurador como para la gente de San Luis Río Colorado. A lo mejor hace falta decirles que lo conozco hace 35 años. Ya lo había dicho, no recuerdo. Pero lo conozco hace mucho tiempo. Y no creo que sean 35, yo creo que son 40 años, ¿no? Y toda su vida profesional ha sido muy recta. Entonces, eso es lo que me da por hablar bien de ti. Son hechos, no son palabras. Oye, ¿y ahora qué hay por venir? No, ya te dije, después de la fiesta para los sanicinos, el agradecimiento que vamos a hacer en el bosque, eso tentativamente lo tenemos, o ya lo estamos organizando de este sábado al otro, o sea, el sábado 14 de julio. Y mientras, vamos a estar platicando con la gente, estamos conformando ya lo que van a hacer los funcionarios, al menos del primer nivel de San Luis Río Colorado. Quiero darle certidumbre a la gente, que va a haber gente muy honesta, gente muy trabajadora, y gente comprometida con San Luis Río Colorado. Ese es mi objetivo. Está bien, Santos. Pues nada, mucho gusto haberte tenido aquí. Gracias por la oportunidad de haber acudido a tus instalaciones, de hacerte la entrevista. Gracias por la confianza que me brindas el haber venido a Mexicali, a mi despacho. Perdón que te hable así, pero sí, ante la televisión, pues así se tiene que hablar. Yo te agradezco a ti, Miguel Ángel. A ti y a Sergio, la oportunidad que me dieron. Yo los necesitaba. Quería que mi imagen, que a Santos lo conocieran más. Y tú fuiste parte importante, tú y Sergio, ¿verdad? Para Santos González en esto. Es más, es la primera entrevista que hago, porque me estoy cuidando mucho hasta que me entreguen mi constancia, ¿no? Y ya con eso, pues ya no va a tener problemas. Pero yo lo hice con gusto por la amistad que nos une, ¿no? Desde hace muchos años, como tú estás diciendo, y yo te lo agradezco, de veras, este, como el comportamiento que tuvieron hacia mí, ¿verdad? Sergio. No, no, no te preocupes. Sí, esto es prácticamente privado. Es un programa de nosotros. Es una entrevista. Oye, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto verte tenido. Este, híjole, pues por hacer muchas cosas, ¿no? No, no más no nos, no, no nos permitas que nos alejemos de, 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 de las entrevistas contigo. Te invito al canal 66, al canal de las noticias, a ustedes, los te invito para que te entreviste, este, Luis Arnoldo Cabada, Francisco García, Francisco García, Javier García, para que platiques con ellos de todos tus proyectos. Mucho gusto ya, este, organizándonos y ya teniendo la constancia, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto tú organizas eso y yo me vengo ya sea en la mañana, mediodía o en la noche, a la hora que me indiques. ¿Verdad? Ese no sería el problema. Sale, gracias a todos y nos estamos viendo, señores. Hasta luego. Pícale ya, Sergio. Gracias. Hasta luego. Bye. Permítanme un error técnico.